Voy a salir, no me a fingir, no me a servir la noche, pa' mi no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo Tiro porque te toca a ti pedir que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame, tú eres igual cuando él dame y con quién Te voy a darme a mí, de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Te voy, voy, voy lista pa' bailar, porque tú, ay, ay, me haces chorrañar Te voy, voy, voy lista pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, 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 era uno malo, no, 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 no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí y ahora Yo no quiero rosas, soy el león que se come a las mariposas Tira porque te toca a ti perder, que aquello se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tocame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y yo voy, 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 lista pa' bailar, porque tú, voy, voy, me haces todo rabiar. Y voy, 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 lista pa' bailar, tengo claro que no me voy. Para fijar, en un circo malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no. En un circo malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no. Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a ver. Paso de algo y yo voy a por mí Esta noche hay lo mejor sin ti Yo no te veo y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ver Paso de algo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Fue en lo malo, no, no, no Tiene que ver en lo malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Fue en lo malo, no, no, no No quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Pámalo yo, Pámalo yo Pámalo yo, Pámalo yo Pámalo tú, amor Pámalo tú, ay, tan, amor Pámalo yo, Pámalo yo, ay, tan, amor Gracias por ver el video.